Siento muy feliz Lo que amamos con el alma Será para ti, para ti Será para nuestra calma Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Si Y mi corazón no para ver a ti El efecto de tus ojos Dolores de fuerte Lo que amamos con el alma Será para ti, para ti Será para nuestra calma Lo que amamos con el alma 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 Muchísimas gracias.